¡Hola a todos! Una vez más es un gusto saludarlos en este lunes de Psicodescubrir en Polifonía. Y hoy vamos a recordar a una de nuestras leyendas mexicanas, el llamado Profeta del Nopal. Rock Drigo, o Rodrigo Eduardo González Guzmán, que es un nombre completo, nació el 25 de diciembre de 1950 en Tampico, Tamaulipas. Durante toda su infancia y su adolescencia, él recibe toda esta influencia de la huasteca potosina, de toda la música y la riqueza que hay ahí. Y también se mete en el rock y en el blues, lo que va haciendo que él desarrolle un estilo muy particular y muy único. Él empieza realmente su carrera, o el auge de su carrera empieza en 1976, cuando se viene a la Ciudad de México. Bueno, y él le interpreta aquí en Bellas Artes algunos de sus temas originales y todo esto. Entonces él se empieza a dar a conocer como un músico crítico, con letras fuertes, con letras clasificadas por los que saben, como letras inteligentes, como una persona que te mostraba y te daba una historia dentro de una canción, y al mismo tiempo te regalaba una crítica al gobierno, o una crítica a la sociedad, o alguna cosa para reflexionar. Él nunca tuvo como tal una disquera, estuvo por ahí con Pentagrama, me parece Pentagrama Records, no, no es Records, pero es algo, Pentagrama. Pero nunca tuvo una disquera como tal internacional, como por ejemplo el Tri, cuando empezó que firmó con WEA. Él estaba en proceso de firmar con WEA, pero esto fue en 1985. Él ya para este momento, ya para los 80s, él ya había promovido un grupo en el que todos los artistas que promovían el rock, pues se juntaban para desarrollar un poquito más de este género musical. Y se llamaba Colectivo Rupestre, este grupo. Entonces él ya lo había promovido, ya estaba posicionado como uno de los mejores en este ámbito del rock mexicano y del rock en español. Y en el año de 1985, él ya estaba viendo en tratos de grabar con la discográfica WEA. De hecho, hay algunas grabaciones inéditas que salen después de esta disquera, porque él ya estaba comenzando con este proceso. Por desgracia, llega el 19 de septiembre de 1985 y él y su pareja regresaron a su domicilio, que estaba ubicado en la calle de Bruselas, en la colonia Juárez. Regresan de un concierto que dieron, que dio él, me parece que fue un aniversario de la jornada. Era conmemorativo a un aniversario de la jornada, me parece. Regresan a su domicilio y todo, y empieza el terremoto el 19 de septiembre de 1985. Y por desgracia, él y su pareja fallecen dentro de su domicilio ubicado en la colonia Juárez. Y bueno, en estas fechas, pues nosotros también tuvimos otro terremoto el 19 de septiembre. Entonces, ahora como un homenaje a Rodrigo, a su música y a todas las personas y cosas que se perdieron en esa época. Y ahora en fechas más recientes, pues estamos haciendo este video con todo cariño recordando a Rodrigo y pues dejando todo nuestro amor a todos aquellos que hayan perdido algo durante este terremoto. No quiero hacer este video muy largo, porque ya no quiero que tengamos todo el tiempo en nuestra cabeza este rollo y esta psicosis de los temblores. Nada más quería recordarles de una forma muy particular, que si ustedes tuvieron alguna pérdida o perdieron a alguien o a algo, porque los duelos también son por perder cosas, no nada más personas. Por perder cosas, personas, lugares de trabajo. Hay mil cosas que se perdieron durante el terremoto, incluso nuestra propia tranquilidad. Entonces, si tú perdiste algo, te abrazo, te abrazo con todo mi cariño. Todos perdimos algo durante este terremoto, pero también ganamos. Ganamos en humanidad, ganamos en solidaridad, ganamos en cariño, ganamos en reconocernos como mexicanos. Incluso ahora, escuchar el himno nacional para muchos vuelve a ser algo representativo cuando yo siento que ya no lo era para muchas personas. Entonces, somos y siempre vamos a ser hermanos, no hay que olvidarlo. Y si necesitas ayuda para superar alguno de tus duelos, acércate a un profesional. Si no es conmigo, que tú sabes que conmigo puedes acercarte a platicar cualquiera de estos temas, o tomar terapia o algo así. Pero si no es conmigo, tú tienes un profesional de confianza con el que puedas y quieras tomar terapia. Hazlo, adelante, no luches en saco roto. Si sigues sintiendo estrés, si sigues teniendo insomnio, si sigues teniendo esta sensación de que todo se mueve, paranoia, falta de aire, que de repente te den como ataques de ansiedad, calor en el cuerpo, que estés temblando. Ya para este momento ya debió haber pasado todos esos síntomas. Debemos tener a lo mejor un poquito de alerta, pero ya no miedo. Entonces, si tú lo sigues sintiendo, es importante que visites un profesional también, porque puede ser trastorno por estrés postraumático, que deriva en depresiones y demás cuestiones que, bueno, ya abordaremos en otra ocasión. Entonces, no luches en saco roto y si en algo puedo ayudarte, aquí estoy. Rodrigo es una de estas muestras de que la vida es muy frágil, como nos dimos cuenta en esta ocasión. La vida en un segundo puede terminar siendo famoso o no. Entonces, pues disfrútelo hoy. Disfruta lo que tienes. Ama a tu familia. Abrázalos, bésalos, apapáchalos. Dile a la persona que tienes al lado lo que sientes. Sé sincero. Lo ayudas y puedes ayudar y nunca olvides que si tú haces algo duradero, por ejemplo, como lo hizo él, hacer lo que ama y dejarlo plasmado para todas las personas que vienen atrás, vas a dejar esa huequita en el corazón de los demás, como lo hizo él, con sus letras y canciones que todavía al día de hoy siguen siendo vigentes. Hay documentales acerca de Rodrigo, como hay uno que se llama Rodrigo a 10 años, me parece, que fue de Sergio García. Y puedes checarlo para conocer un poquito más de su vida. O Rodrigo, la ciudad del recuerdo de Alejandro Ramírez. También puedes checarlo para saber un poco más de él, de lo que vivió, las letras que escribió. Muchos, por ejemplo, piensan que Metro Valderas es del Tri, de Alex Lora, y no, en realidad es de Rodrigo. Entonces, pues ve y checa esta información y dale un abrazo a quien tengas al lado, porque nunca sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros. Te mando un beso abrándote. Cuídense mucho. Bye. Chau. Chau.